En la semana ya se habían detectado cuatro casos de COVID-19 entre los internos de la cárcel de Punta Arenas, y este sábado la Dirección Regional de Gendarmería informó que tras los exámenes preventivos se confirmaron 55 casos positivos hasta el momento. Como consecuencia de esto, se determinó que toda la población penal sea testeada durante los próximos días. El brote por ahora no ha implicado casos de mayor complejidad entre las personas privadas de libertad, quienes están bajo los cuidados del personal de salud de gendarmería. La institución determinó suspender todas las visitas a la cárcel y destacó la cooperación que ha mostrado la población penal para enfrentar este brote. La situación regional para este sábado, según el Ministerio de Salud, es de 417 casos nuevos de coronavirus. Los casos activos son 1.907 y la positividad diaria de los exámenes fue de 24%. La cifra de personas fallecidas por la pandemia es de 522.